Tobi Tobi Tenemos a un as del volante aquí 250 por hora, mínimo ¿Y piensa cansarlo, jefe? Tú lo has dicho No, 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 no No, 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 no Las manos sobre el auto Separa las piernas Me imagino que este no es tu debut en estas andanzas Pero te equivocaste de parroquia para tu feria, muchacho Nadie se le escapa al jefe J. W. Pepper Y a propósito, yo soy ese tal Pepper. F. Pepper, en cuanto atrape al vehículo delincuente, vaya con la señorita Pearson. Parece que su perro está echando espuma por la boca. Lo tiene encerrado en la cochera y quiere que usted vaya y le dé un balazo al perro. Dile a la señorita Pearson que tome a su perro y que vaya. ¿No es un bote lo que tiene el jefe dentro de su auto? ¿Qué no ves que es uno de esos nuevos vehículos anfibios? Por el poder que me ha conferido el gobierno de este país, decomiso a este vehículo y a todos sus ocupantes. Y me refiero a ustedes, payasos.